Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE, por primera vez estaremos hablando en el canal de WWE 2K24 Muchísimos youtubers han estado viajando hacia Estados Unidos para poder ver incluso el Royal Rumble en directo Yo obviamente ni iba a ser uno de esos seleccionados, no creo que esto crea ninguna controversia ni mucho menos La cosa es que todos estos youtubers han podido probar un poquito de WWE 2K24 Esto vamos a ir desglosando y en el día de hoy vamos a hablar del Ambulance Match Uno de los acontecimientos que no veíamos en un videojuego de WWE desde el 2008 Uno de los canales oficiales de WWE han podido disfrutar de este Ambulance Match Y nosotros vamos a ir analizando un poquito a poco las cosas que ocurren en este gameplay, en este vídeo que han subido Y las cositas que ya habían anunciado durante el trailer y que quiero hablar con vosotros Porque creo que son cosas que no veíamos desde hace mucho tiempo y que van a dar un poquito más de vidilla que no ha tenido el WWE 2K23 Lo primero que podemos ver son las nuevas entradas que tienen las luchadoras de Real Ripley Que tenemos una nueva entrada con el campeonato, que es algo que no habíamos visto en veces anteriores Tenía una entrada genérica, esta vez tiene su entrada con el campeonato mundial del peso pesado Lo única pena es que el pelo corto es el de hace unos meses, no es el actual actual que está llevando Pero me imagino que esto rápidamente, en breves, en cuanto salga el videojuego, en un par de atuendos que saquen en MyFaction Podremos actualizarlo y tendremos a una Real Ripley con el pelo más acorde a lo que lleva en la actualidad También vemos la entrada de Sana Beisler, esta pues bueno, sin nada destacable y sin nada, sin ninguna locura Y nada más empezar el combate nos explican un poquito las reglas, lo que vemos ahí es que no hay pinfors, no hay sumisiones, no hay descalificación y no hay cuentas de fuera La única forma de ganar es metiéndola a Superstar dentro de la ambulancia y cerrar la puerta Una vez que sale esa pantalla automáticamente ya aparece la ambulancia alrededor del ring, cerquita Y una vez que empieza la lucha puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana No hay descalificación, puedes pegarlo con cualquier tipo de objeto y puedes moverte por la arena a placer como te dé la gana Al igual que puedes intentar meter a la luchadora dentro de la ambulancia y para ganarla tienes que hacer lo mismo que en un Royal Rumble Match Es reventar botones hasta que el juego te deja ganar o hasta que la otra persona pulsa botones mucho más lento que tú Lo que puedes hacer es subirte por la escalera y pegarte desde encima de la ambulancia Me imagino que también podrás arrojarte desde encima Una de las opciones que yo creo que es más importante y que podemos ver en este gameplay es que durante el medio de la lucha deciden cambiar la cámara Dentro de las opciones podemos ir a donde tenemos el tema de los controles, el tema de la estamina y demás Tenemos los cámaras Shakes que me imagino que sean los giros de cámara, etc. Y ahí es donde podemos poner en on diversas opciones que podríamos llegar a ver la cámara desde el otro lado con la rampa delante nuestra Que es una visión que podríamos ver en los SmackDown vs Raw pero sobre todo en los Headcoms de Pain, en los No Mercy, etc. Juegos de los 90 a principios de los 2000 de Wrestling Es un poquito resucitar esta o intentar traer un poco al público más adulto que no esté tan viciado a los videojuegos Y ya lo que sería la leche en la leche sería traer de nuevo el gameplay del 2K22 Yo creo que sería un gran puntazo porque dejaría el juego de ser tan arcade y podríamos volvernos a centrar en ese tipo de simulación Y además con todo este tipo de nuevos combates, etc. Yo creo que sería más que bonito Una vez vemos como finaliza el combate que es básicamente dando la secuencia de botones Vemos como se lleva la victoria en el gameplay que han subido Sainab-Bassler Tras eso hay una simulación, incluso hay una animación en la que sube el luchador encima de la ambulancia y celebra el combate Pues bueno, como se hace, han hecho muchísimos luchadores ya en la WWE Interesante porque está bastante guay, pero no quiero que os quedéis solo con eso Porque hay muchísimas más cosas que se han podido ver que durante la lucha No simplemente te puedes quedar ahí pegándote al final del gameplay Civil Woods y demás nos comentan que te puedes pegar por toda la arena Tú puedes pasar por alrededor de la ambulancia e irte a pegar a backstage como ocurre en los combates reales de la WWE Puedes irte a pegar entre el público y no hay ningún problema, ¿no? Después podrías volver siempre y cuando tengas que para ganar Sabes 100% que tienes que meterla dentro de la ambulancia Es la única forma de llevarte la victoria Me parece muy interesante, creo que añade muchísimo al juego tener este tipo de gameplays También vamos a tener seguramente el combate de tumbas Que es exactamente lo mismo, pero con una tumba Tienes que meterla en la tumba y cerrarla Y el primero que lo haga, pues se lleva la victoria Seguramente todos estos tipos de combates los veamos 100% en el modo My Rise y de eso Seguramente esté dentro y lo hayan metido por eso Que tendremos combates de este estilo Y me parece curioso, ¿no? Que WWE haya decidido, sobre todo 2K Para este 2K24 Rescatar cosas de ese 2K14 Que ha pasado 10 años de él Y que para mí probablemente sea el mejor juego que se haya hecho de wrestling De hecho hay gente que se dedica a hacer mods de ese juego a día de hoy 10 años después Porque consideran que era un juego súper divertido Aunque fuera arcade, ¿no? Y hay gente que coge el 2K18 y 2K19 Para hacer lo mismo Son gameplays muy concretos Que a la gente le gustó mucho Al igual que la comunidad de PES Coge el PES 6 y sigue modificándolo a día de hoy Entonces eso habla mucho Y muy bien de aquellos juegos de esa época Pero antes para finalizar el vídeo Hay que ser un poco consecuente Y hablar sobre todo de la realidad de los videojuegos de WWE Que realmente no tiene tanta jugabilidad Aunque antaño lo utilizásemos para jugar con los amigos Echar unas partidas y sobre todo echarnos unas risas Con el tiempo, el tema del gameplays cada vez se ha vuelto más al multiplayer Que ya prácticamente no se utiliza en los juegos de este estilo Y en FIFA, por ejemplo, no quedas con tu amigo para jugar Como mucho algún clubes y en verano Pero no quedas con él para echar unos FIFA en tu casa Y eso como antaño Lo mismo pasa con los WWE Que ahora cuando juegas WWE No le dices a tu amigo, conéctate Echamos unos combates Si quieres jugar multijugador Juegas contra Jimmy Johnson En un tío que es a mejor de Wisconsin Y te enfrentas a un combate contra él Y te hace el guarro durante 30 minutos En un mundo en el que se ha individualizado tanto El tema del gameplay Es curioso ver que WWE se dio cuenta O sea, 2K se ha dado cuenta De lo que sí que funcionó en ese 2K14 Que tenía tantas posibilidades Que espero que sigan volviendo Que por ejemplo, el modo de crear una historia Que nos daba muchísimo contenido a los youtubers Porque podíamos seguir subiendo vídeos Durante muchísimo tiempo Porque la gente seguía creando historias Y nosotros podíamos seguir jugándolas Cada mes teníamos una serie nueva Incluso cada 15 días Y era muy bonito Ojalá vuelvan todas esas pequeñas cosas Que hacían tan especial ese WWE 2K14 Y lo veamos en este 2K24 Veamos ya algunas cuantas cosas En ese 2K25 Sigamos viendo todo este tipo de gameplay Y nada más Como siempre agradeceros a todos vosotros Por haber estado en el vídeo de hoy Y haberme apoyado Y haber estado viendo Todos mis comentarios sobre este Ambulence Match A mí en lo personal Me encanta que WWE haya decidido Meter este tipo de videojuegos En este tipo de combates Que podamos hacer simulaciones Y que no tengamos que hacer Inventarnos cosas Para hacer las simulaciones Que en breve volveremos a tenerlas en el canal En cuanto tengamos aquí Un par de cosillas montadas Volveremos a hacer gameplays En el canal que a mí me encanta Al final a mí lo que más me gusta Son los videojuegos En este sentido Y a raíz de eso Transportarlo a mi otra gran persona Que es la WWE Así que muchísimas gracias a todos Por el apoyo que estamos recibiendo En estos últimos vídeos Sobre todo en los Reels Suscríbete al canal Si no lo estás Activa la campanita Que no te lo puedes perder Y sobre todo Sígueme en todas mis redes sociales Porque tanto en Twitter Como en Instagram Como en TikTok Estamos dándole caña Ahí también estamos subiendo los Reels Y algunos serán solo especiales para allí Así que no te lo puedes perder Nos vemos en el próximo vídeo No os detengo más Y hasta la próxima Adiós